Bienvenidos a todos una vez más a este tu canal favorito, canal de chavilla Sabes como siempre cuento con ti y cuento con tu apoyo Suscríbete al canal, no cuesta nada Suscríbete al canal, aquí está Una manito que está así, dale me gusta Y comparte el contenido Este video que te voy a mostrar a continuación es Muy bueno, este es un video que se trata de como Probar el motor de partida, el motor de arranque Fuera del auto Sucede que tienes un motor de partida, lo reparas Lo colocas en el auto y cuando vas A darle marcha el motor No funciona, pero no fuera Cuando lo pruebas, si funciona Entonces yo te voy a enseñar la manera de como probarlo Realmente, para que no tengas Esa duda y no pierdas tiempo y dinero Mandando a reparar un motor de partida Que en realidad a veces no vale la pena Si no vale la pena es reemplazarlo O hacer un buen diagnóstico El funcionamiento del motor de partida Aquí tengo un motor y una batería Con buena capacidad de carga 1270 estática, tiene un Cable positivo que está aquí al starter Tiene una punta negativa Que está conectada aquí A la masa del mismo motor de partida O motor de arranque Y tengo el terminal Que este terminal es el que hace funcionar El motor de partida Cuando pasamos el switch Fíjense allí Ok, esta es la manera de probar un motor de partida Pues fíjate que no Esta no es la manera de probar un motor de partida Y la mayoría de las veces Probándolo así Es cuando no damos con la falla Original Del motor de partida Lo pruebas así Lo montas Y no funciona Se queda pegado O no tiene fuerza Puedes desarmar Cambiar los carbones Revisas todo lo que vas a revisar Y no te funciona Ya te voy a decir Cómo realmente se hace Esta prueba que les voy a hacer Muy rudimentaria La usaban ante los maestros De la electricidad De la vieja escuela Estos Con un palo Un cabo de cepillo O escoba de barrer Lo introducían aquí Donde va el bendix Para tratar de atajarlo Para tratar de frenarlo Si él se dejaba frenar Se atacaba O se paraba Era porque había un problema En el motor de partida Claro Para esta prueba Tienen que necesariamente Tener una fuente de energía En este caso Esta batería Con suficiente carga Porque si no Obviamente El motor se va a paralizar Vamos a darle encendido Para que vean Le voy a hacer dos pruebas Porque en la mayoría De los casos La solución Es muy pero muy sencilla Vamos a hacer La primera prueba Fíjense allí Se paralizó Está botando humo Porque obviamente Calienta la madera Y por eso es que Bota humo Allí en este caso Podríamos decir Que el motor de partida No tiene fuerza Porque se logró atajar Con el palo Del cepillo Fíjense La batería está en 12.58 Tiene todavía Buena capacidad de reserva Ahora vamos a hacer Otra prueba Que es la que va a determinar La realidad Si está mal O no El motor de partida Vamos a colocarle Aquí Un cable directo Del motor O sea en la salida Del starter Vamos a colocarle aquí Un cable positivo Para alimentar El motor De forma directa Que no tenga que ver Con la alimentación Del starter Vamos a hacer esta prueba Para que se fijen En este pequeño detalle Que es el más importante Aquí tengo entonces Conectado Un positivo Directo Del motor de partida Directo Que es este Y este aquí Y lo voy a llevar A la batería Mediante esta pinza Y cuando coloque El negativo Obviamente Va a arrancar El motor Junto con el starter Y vamos a introducir El palo Para que vean Entonces La diferencia Que hay En estas dos pruebas Ok Se fijaron entonces En la variación De fuerza Del motor de partida Cuando coloque El motor solo Independiente Del starter La cantidad De fuerza Que tuvo Fue Superior A la primera prueba Incluso Vean como dejó El palo El cepillo Y no pudimos Detenerlo Esto se debe A que la falla De este motor De partida Es el starter El starter O el automático Está malo Porque es el que Se encarga De transmitir La corriente Desde el cable Positivo Hacia el terminal Del motor De partida Muchas veces Nosotros pensamos Que porque Él haga la función De sacar Lo que es El Vendix Esta misma función Que les voy a poner Aquí Esto Ya allí Decimos que Está bueno Pero no Porque La función De sacar El Vendix Es una Y la función De hacer Un tacto O aquí Unir estos dos Terminales Es otra En la mayoría De los casos La que falla Es esta Por aquí Arriba Les había dejado Un video Donde yo desarme Un starter Para repararlo La falla De este motor De partida Es el starter Entonces Muchas veces Tenemos este problema No nos damos cuenta Juntamos al motor Queda fallando Le cambiamos los carbones Hacemos la prueba Del inducido Le cambiamos el campo Le cambiamos todo Menos el starter Y volvemos a iterar El motor de partida Y nos vuelve a arrojar El mismo fallo Ya saben Si tu problema Es similar O igual a este A este que tengo aquí Que le estoy presentando Aquí tienen la solución Cambien el starter Y hagan la prueba Y verán Que no es siempre El motor de partida Que está dañado Sino que son los componentes Externos A el Si te gusta el video Ya sabes Como siempre Comparte el contenido Del canal Aquí abajo Aquí Está una manito Que tiene esta forma Dale allí Me gusta Y con eso Tu contribuye Al crecimiento De este Que es tu canal Favorito Saludos a todos